Sala, llora, mueve la nariz o mojo, lo que sea, pues lo tienes que llenar porque si lo dejas vacío, a la hora que la gente, nuestros admiradores, pues se ve vacío, ¿no? Ahora veo que hay mucha gente que se pica en eso, pues va a decir, mira, ahí estaba haciendo esto y no lo hizo, ¿no? O sea, yo hice, acabo de hacer hace poquito un personaje del malo en el libro mágico, no recuerdo el nombre del personaje, pero en el libro mágico era un personaje que hablaba tú así, mira, y te voy a cortar el pelo, Rapunzi. Y lo ves tú ahí, y él, ahí fue Ricardo Tequedo que le dirigió, ¿no? Pero es algo en conjunto, ¿no? Yo como actor y él como director que decía, oye, no, mira, y si le cambiamos aquí porque tiene la idea, no, espérate, y lo puedo hacer mejor, y aquí tiene la respiración, y aquí exhala, y aquí esto, y eso, entonces bordas a tu personaje, pero es eso que te digo, esto vives, ahí dejas tu vida. O sea, te da mucha tristeza cuando ve que la gente, pues nada más lo hace como si fuera una maquinita, ¿no? Ponlo, ponlo, y lo pone, y eso es un lápiz de esto, ¿no? Es básicamente técnico, ¿no? Se aprobó el actor, ¿no? Así es. Y bueno, y dentro de tu experiencia, dentro de tu experiencia en el medio artístico y profesional, dentro de tu experiencia dentro del medio artístico y profesional, ¿qué prefieres, calidad o cantidad? No, calidad, por supuesto que calidad, en cantidad voy y lo compro en el mercado, es por un peso, pero prefiero que me den dos, por un peso, pero bien hecho. Y ahora los jefes te exigen mucha rapidez, que es bueno tener rapidez calidad al mismo tiempo, pero no hay tantas personas que te puedan dar rapidez calidad, por eso también se hace un poco más selecto el círculo de actores que trabajan, ¿no? Porque, ¿qué te piden la empresa? Si te piden rapidez, si te piden tarifa. Entonces, ¿cuándo puedes llamar a esta persona? Porque es un poco lento, y si tengo que hacer mínimo 60 lux por hora, pues no lo puedo, porque esta persona me hace 30 lux por hora. Entonces, pues llamo a este, aunque ya lo haya llamado otra vez, lo vuelvo a llamar, porque él me salga los 60 lux por hora que le pide la empresa. Yo, en mi persona, pues prefiero calidad, aunque tengas que trabajar un poco más con mi persona, pero al verte presionado por las empresas, pues, o lo haces así, o te corren, ¿no? No, no te dan trabajo, entonces, pues, pues, es un círculo de decisiones, o sea. Y durante, bueno, durante toda tu carrera, como ya nuestros buenos amigos mencionaron, a ti tienes un tono de voz muy, pero muy característico que, la verdad, llega a agradar, pero ¿qué se siente tener una voz famosa? Ah, pues es bonito cuando te reconozca, sinceramente, oye, tú eres la voz de Inisto, yo te he escuchado aquí, o dentro, y dices, oye, sí, no, o sea, hay gente que, que, que sí se escucha, ¿no? Y es, es hermoso, ¿no? Que reconozca tu trabajo, y que, y que te olviden, y que, y que sepas, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, a veces te vas a comprar algo, y pagas, y, oye, su voz la he escuchado, ¿no? Ah, pues, a la verdad, sí, es este, y, pues, se siente muy bonito, pues, es, 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 es hermoso, ¿no? Que, 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 que lo reconozca la voz de trabajo, como te decía yo anteriormente, ¿no? En años, o sea, nadie reconocía, y nadie daba un pedro, y nadie sabía, ya tú estabas en la barra de patín todo el día, o programas de televisión todo el día, y nadie sabía, ¿no? Ni siquiera, que, que conocía, ahora, gracias a, la computadora, internet, y todo esto, pues, nos hemos puesto, entre comienzos, famosos, ¿no? Hemos salido de la oscuridad, ¿no? De las, de las, de las salas oscuras de doblaje, que decían, ¿no? Es catacupas, o sea. Sí, y, bueno, eh, durante tu carrera, ¿alguna anécdota divertida que sea la que más recuerdes haciendo doblaje? Ah, pues, a ver, Pues, algo de las cosas más divertidas que he hecho es, es, bueno, con el personaje de Archivos X, con Fox Monter, gracias a Fox Monter, es, es, era tanto mi, como me identificaba con este, que creo que era, el ritmo del personaje, como hablaba, era mi ritmo, ¿no? Entonces, entonces, no lo tenía que ensayar, yo veía el diálogo, no teníamos que hablar, no era divertido, porque lo decía, y andaba a mi ritmo, era, era al revés, el personaje hacia el actor, eso es algo, algo que me sucedió con ese, ¿no? Y, bueno, y, y de no haber sido actor, ¿a qué se hubiera dedicado Jorge Roy Jr.? Pues, pues, yo creo que a cocinar, que es lo que estoy haciendo, aparte de ser actor, porque me encanta la bebida, me encanta cocinar, y también se hacen muchas bebidas, porque estuve varios años trabajando en el bartender, pues, es algo que, pues, es algo que, pues, también, en el bartender, la mixología de las bebidas, es algo que, pero, de repente, tiene un poco de efectos, un poco drásticos, Especialmente al día siguiente, sí, bueno, eso sí, ¿y cuáles son los hobbies de Jorge Roy Jr.? Mira, me encanta la música, he tocado la batería, tú sabes, no sé si lo saben, lo saben, padre, tenía un grupo de carrón, vemos, él tocaba la batería, y desde que yo tengo uso de razón, he tocado la batería, los leyes magos, me trajeron mi primer set de batería, Me encanta la música, me gusta el fútbol, yo tengo tiempo para jugar fútbol, me gusta verlo, entonces, si yo no juego, pues, lo veo, la música, me fascina la música, es una de mis pasiones más grandes, tuve un grupo, toqué, no lo hice nunca comercialmente, porque no me voy a prostituir, mi música nunca la voy a prostituir, y no lo hice, no, pasaron muchos músicos de ofertas y cosas, Pero, lo hago, lo hago en el corazón, y no quiero, no lo voy a... Y sí, toco la batería por hobby, creo que es... Bueno, aquí yo tengo más, sí, bueno, aquí yo tengo más saludos, por acá, mi amigo el rey, bueno, mi amigo Jorge, te envía muchos saludos, y pide que lo invites a jugar fútbol, pero con la voz de Oliver, a Jorge. Muy bien, Jorge, vamos a jugar fútbol, ¿y qué crees? El balón es nuestro mejor amigo. Por acá, mi amigo Luis Silva, te manda muchos saludos, él nos sintoniza desde Chile, mi amiga, a ver, mi amigo, en Nightwalker, nos sintoniza desde Venezuela, dice que admira mucho tu trabajo. Por acá, mi amigo Nelson, también pide un saludo con la voz de Oliverato. ¿Nelson? Ajá, Nelson. Y Nelson, te mando un gran saludo, y desde aquí, desde México, te mando este saludo del balón, es nuestro mejor amigo. Por acá hay Otsuba, y Otsuba pide un saludo con la voz de Xhaka. Y Atsuba, te envío la bendición de las tinieblas. A ver, por acá mi amigo Reiki, también te manda saludos, por acá mi amigo Miguel, también pide... Mi amigo Miguel, desde Perú, manda saludos, y quieren un saludo con la voz de Oliverato, mi amigo Miguel. ¡Miguel, desde aquí, desde México, hasta Perú, te digo que el balón es siempre nuestro mejor amigo! Por acá hay mis amigas, que son gemelas Ivonne y Erika, nos sintonizan desde Puebla, te mandan muchísimo, pero muchísimos saludos. Por acá mi amigo Francisco, también te envía saludos. Mi amigo Cristian, también te envía saludos desde Arequipa, Perú, y pide un saludo con la voz de Oliver, mi amigo Cristian. ¿Cómo? Mi amigo Cristian pide un saludo con la voz de Oliver, y él nos sintoniza desde el Perú. Hola Cristian, Oliverato te saluda, y te dice que el balón es nuestro mejor amigo, así que ponte a jugar. Por acá mi amigo Jesús, también te envía muchos saludos, y mi amigo Jesús pide un saludo con la voz de Shaq. Por acá mi amigo Dani, desde Colombia, te expresa su admiración ante tu trabajo, dice que eres un muy buen actor de doblaje. Mi amiga Ani, también te manda muchos saludos por acá, a ver, tengo un saludo. Gracias Ani, gracias Ani. Saludos por acá para Cuervo Kun, pide un saludo con la voz de Shaq, Cuervo Kun. Cuervo Kun, Shaq te dice que la bendición de las tinieblas siempre estará contigo. Por acá mi amiga Laura, ella nos sintoniza desde Bucaramanga, Colombia, pide un saludo con la voz de Shaq.